Entra hasta nuestras entrañas Algún día dará sus frutos Y desde ya protesto y grito Abajo los corruptos Tengo la esperanza Que todos me acompañen Acabar con esta plaga Saquen a los corruptos Salvemos juntos a Cartagena Abajo los corruptos Que se acabe la miseria Saquen a los corruptos Que luchemos por nuestra tierra Abajo los corruptos Si es que tienes dignidad Saquen a los corruptos Cartagena necesita Que despiertes El corazón de un pueblo Está en el alma de su mente Que esté comprando su conciencia Gobernarás por siempre Estás muy equivocado Y pronto la verdad vendrá La heroica ya está cansada De tu infamia y tu maldad Por eso vuelvo a gritar Abajo los corruptos Si tú tienes dignidad Saquen a los corruptos Porque el pueblo no aguanta más Abajo los corruptos Para que mi gente no muera más Saquen a los corruptos Por eso vuelvo a gritar Abajo los corruptos Si tú tienes dignidad Si tú tienes dignidad Saquen a los corruptos Porque el pueblo no aguanta más Abajo los corruptos Para que mi gente no muera más Saquen a los corruptos Para salvar juntos Para salvar juntos A Cartagena Abajo los corruptos A Cartagena Gracias.